No sé, es que el Viper para cambiar las marchas hace un ruido muy raro cuando tienes que darle a cambiar las marchas. Hace como si se ahogara, ¿sabes? No sé. No sé, es una cosa muy rara. No sé, es una cosa muy rara. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 Venga, noventa y nueve carteres, va, me falta uno. Joder, vamos a ver, acércate por favor, estos los tengo, aquí ya los tengo todos, por favor, los tengo, los tengo, bien, esto no tiene que estar ya por aquí. Menos mal, ya tendré el puto logro ese de los carteres. Gracias. 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 A ver, con esta puta mierda, está por aquí. A ver, con esta puta mierda, está por aquí. A ver, con esta puta mierda. Tengo 100% de descuento en mejoras. No, no, no. No, no. No, no. A ver, tracción. Motor, plataforma de manejo. No, no. Prende transmisión, ¿no, Iván? Tracción de transmisión. ¿Tú qué es? Transmisión de rallies. Línea de transmisión. Línea de transmisión de competición. Diferencial. ¿El diferencial? Ah, coño. Vale. Pues nada, pues el otro es el Embrave. Tracción no hay nada. A ver, frenos, muelles, barra de estabilidad, barra de estabilidad, refuerzo de chasis, nada. Filtro de aire. Cámara de admisión. Cámara de admisión. Inyección. Encendido. Árbol de deba. Árbula. Pistones. Aceite y refrescante. Volante de inercia. Conversión. No sé qué coño será, pero bueno. Admisión. Turbo doble. Sobrealimentación. Roach. Averigua qué cojones es eso. Y sobrealimentador. Sí. Y sobrealimentador. Centrifugo. A ver. No. Bueno, te dice potencia, par, peso, delantera y cilindrado. Es lo que te dice esa mierda. No. Sí, en el nuevo, en el nuevo que ya lo. Ya. En el nuevo que puedes poner los coches de baja y esas cosas, pues a lo mejor sí que puedes. Aquí. Vale, a ver. Vale. ¿Qué coche quería coger ya ahora? ¿Un Porsche? Cojo el Mercedes. Este güey era en medio. Logros. No me falta un poco el logro, hostia. 6. Pensa a los rivales en 10 eventos. Qué cojones. Recibe los coches de fidelidad de fuerza. Ese no me lo dan, no sé por qué. Porque tengo... Pero bueno. Tengo una medalla en 146 coches distintos. Tengo una medalla en 13 Ford distintos. Madre mía, chaval. En 13, ¿sabes? No es fácil ni nada. No es difícil ni nada conseguir medalla. No es difícil ni nada conseguir medalla. Aquí hay Ford. Ford, 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 Ford. ¡Buah! Pues yo no tengo 3 de Ford. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho. Ocho de Ford tengo. Bueno. Vamos a probar con este. No tengo medallas. El destino de Júpiter. Vale. Vale. Este ya tengo una medalla. Vamos a probar otro Ford. ¡Bah! Tampocene. Shelby GT. De 2013. No sé si tendrá una medalla o qué. Hostia, las últimas... Ah, no, no. Vale, vale. Digo, las últimas de Ford. Joder, no lo sabía. Se había colado el cabrón. Ford Focus RS-500. Vale, con esto no tengo medallas. Así que, información del club, a ver. Realiza una habilidad de gran giro. Para ejecutar una habilidad de gran giro, da la vuelta al coche y mientras vas en marcha, marcha atrás y alejate rápidamente en dirección contraria. No tengo nada cuando va rápido. Vale. Está fácil de conseguir, ¿no? Perfín. Está automático. Estar 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 automático. Dios, tío, tengo los cristales tintados en blanco y por la noche se iluminan ¿Qué es falso? Bueno, no sé ¿Qué es falso? Bueno, no sé Boom, chaval, madre mía, que doña ¿Qué es falso? 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 No, hostia, tiene el furgete en los cojones Realiza una habilidad de intercambio de pintura Para ejecutar la habilidad de intercambio de pintura ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Quién es falso? ¿Qué es falso? ¿Cáculo? ¿Puede, tal? ¿Tú, tal? ¿Ahhh, palo? ¿Cuáles hay un poco de énfazo? ¿Qué es falso? ¿Galó? ¿Tú, tal? ¿Tú, tal? Hostia, es que tienen una mala hostia, los 4GT. Toma por culo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya no sacan código de life o que? ¡Gracias! 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 A ver... ¡Ford! A ver... 1, 2, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13. Vale, sí, puedo comprarme el carro. Venga, vamos a ver, tengo 1, este ya lo tengo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esperen, 1, 2, 6, este me lo compraré, este me lo compraré y este también me lo compraré. Porque, ¿este cuál es? For Sierra, uff, no sé, eh. Es que el Force Focus ST es muy, muy, muy feo, tío. Me gusta de nada. Y luego está el GT40, ¿sabes? MK2. Madre mía, es para un millón. Bueno, pues este me lo compro. Aquí estamos, Tóvaris, me lo compro. Tóvaris, como un día? Quiero volver a conducción, tío. Joder, tío. Qué tío, tío. Tío, tío. Realiza una habilidad de giro y una habilidad de quemada. Tío, tío. Para ejecutar una habilidad de giro. Dar la vuelta al coche mientras pasa en marcha. Otra habilidad. Tío, tío. Y Internet. Tío, tío. Tío, tío. Me cago en tu puta madre. Para allá, no me por culo, hombre. Otra vez. Puto Mustang. Espera. Cada coche. Ahora, vale, menos mal. Bueno, vamos a comprar otro carro. Vamos a comprar otro carro. Vamos a comprar otro carro. Lo que va a comprar otro carro. Que va a comprar otro carro. No, vamos a comprar otro carro. Ya te enfocamos el carro. ¡Gracias! 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 Para ejecutar una habilidad de quemada, trata de girar el coche en el chico, estando sobre la falda. ¡Madre mía, eh! El Ford RS200 Evolution. ¡Qué puta madre, chaval! ¡Gracias! ¡Vamos!!! ¡Dios, este tengo que apaginarlo! Ya zumba un montón sin nada. Madre mía, te lo juro ahí igual RS200 Evolution Es una de rally De estos viejos, ¿sabes? Hostia puta, chaval Es que va a dar a hostia el puto coche de mierda ¿Sabes? Voy a preparar para el rally O no sé, a ver como Como lo puedo pillar Es que ya está hecho de rally No sé, la carrocería y todo Voy a mejorar automáticamente Para R3 No sé, latschaft ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y los Gumpers? ¿Los has probado tú, los Gumpers? Pacho, este es una marca de Pacho. Están muy guapos. Buah, chaval, ahora sí que mola el Foreste, los focos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Voy a buscar por internet como era el Forescore de Rallys. ¡Bam! 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 ¿Tu primo sigue diciendo que el Sniper es una mierda o qué? Se ha enfadado algo, tío. ¡Bam! 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 de la inyección. O sea, es que ahora no se escucha tanto, tío. Espérate. ¿Me voy a poner recto? No sé. Ahora.